Vamos con la señora Chapoy, sí, 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 vamos con Pati Chapoy, sí, 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 y resulta que la señora Pati Chapoy está siendo demandada, así como ustedes lo están escuchando, y pues, mira, esto le vamos a agregar la demanda a la demanda que tiene de hace siglos con Gloria Trevi, la demanda interminable, ¿cuál? La interminable con Gloria. A Televisión Azteca, pero también a Pati Chapoy por despido injustificado, explicaron que el despido fue durante las semanas en las que la titular de Ventaneando estuvo de vacaciones, por lo que no fue la encargada de la, y de dar la información. Pati no fue quien les avisó porque ella se encontraba en España, fueron los días en que ella se fue a España, en esos días se despidió a estas dos personas que son Gabriela Pérez, que se desempeñaba como productora en línea, y también a Guillermo Ansaldo, que era gerente de producción. Y, pues, ellos aseguran haber sido despedidos injustamente, y van a demandar a TV Azteca, pero a Pati también por ser su jefa directa. Entonces, oye, pues, la tiene de mala la señora Chapoy, ¿no? Porque, oye, acaba de irse su mano derecha en muy malas condiciones y con una relación también muy ríspida. Y ahora, pues, estas dos personas que trabajaban con Pati también se van y demandan. Sí, no, como que tiene que empezar a revisar su forma de trabajar, ¿no? Con su equipo, porque si ya son, ¿qué? Serían tres, tres demandas. Sí, en un mismo año. Y es que... Tres demandas, ajá. Acaba de salir también una entrevista en el canal de Ponchote del exproductor Sergio Pérez Grobas, que lo comentábamos ayer en nuestra tercera transmisión, lo platicábamos, y este... No, Antier, ¿no? Antier. Antier, Antier. Y este... Y resulta que él habla de que Pati Chapoy, muchas de las ocasiones, ha despedido a sus conductoras colaboradoras, como fue el caso de Marta Figueroa y Aurora Valle, por celos, por sentir que le van a robar su sitio, ¿no? Y que en el caso, por ejemplo, de él, como tal, de Sergio Pérez Grobas, también fue despedido, pues porque Pati sentía que le estaba robando cámara dentro de los equipos en Azteca. Y, por cierto, Sergio Pérez Grobas, fíjate que él confirmó lo que ya había dicho en su momento Gustavo Adolfo Infante, que en esa etapa en la que estuvo Sergio es cuando se agarraron de burla a Gustavo, y ellos son los que le ponen este apodo que hasta hoy en las redes sociales muchos utilizan para agredir a Gustavo Adolfo, que le llamaban gusano amorfo infame. Ese apodo se lo pusieron en Ventaneando y Sergio Pérez Grobas habló de eso en la entrevista de Ponchote y luego decía, y luego hicimos una piñata y le pegábamos y luego me dejó de hablar y yo digo, no, bueno, pues, ¿cómo quieres que no te deja, no te iba a dejar de hablar, mano? Pues es que no te portaste lo mejor, ¿no? O sea, le pusiste un apodo en televisión abierta, este, te burlaste de él, le hiciste piñata, pues, ¿cómo no? Pues yo creo que cualquiera, ¿no? Sí, no, muy justificado el hecho de que se haya alejado totalmente de él. Pues sí, dice, me dejó de hablar, pues sí, obvio. Sí, a quién le va a gustar que te digan ese tipo de cosas, bueno, yo creo que a nadie. A nadie. Por más sentido del humor que tengas, por más chistosón que seas, por más que no sé qué, los apodos a nadie le vienen bien, porque vienen desde el bullying, o sea, hay que entender que cuando la gente hace una referencia en un apodo, no es porque te quiere decir algo lindo, ni porque te quiere, no, te quiere joder, ¿no? Sí, no, y vienen también desde buscarte algún defecto, desde ahí viene un apodo, algún defecto físico, que sobre todo en eso se basa la gente para querer, pues, molestarte, molestingarte, como dices tú. Sí, exacto, porque el caso, por ejemplo, pues de Sergio Pérez Grobas, pues él no estaba cuadro, entonces a él no le pueden poner un apodo porque él no está cuadro, ¿no? Pero no me quedó muy claro porque a veces como que jugaba y no me quedó claro si realmente él fue el que le puso el apodo o si fue Pati, porque bromeaba y decía que Pati, pero al mismo tiempo como que se reía. Entonces no entendí si fue él o fue Pati Chapoy. Muy inteligente. Dijo, lo voy a dejar así un poco ambiguo para que no me echen la culpa a mí nada más. Sí, pues dice, ¿para qué hacerme un enemigo? Porque si en realidad fue él el que le puso el apodo a Gustavo Adolfo, pues te está cerrando una posibilidad ahí de trabajo. Sí, así es. Que la entrevista me gusta porque es una entrevista, siento que yo, muy honesta. O sea, lo que habla lo bueno, lo malo y lo peor. Sí, más adelante. Hoy las transmisiones están bien calientes, van a ver, porque vamos a hablar de otra parte de esa entrevista muy, muy cañona, muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Muy, 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 te digo. Muy, muy, este, que la entrevista la hizo Ponchote, la entrevista la hizo Poncho, este, que ya saben que es un tipazo increíble, que aquí se le quiere mucho y que está haciendo su mejor esfuerzo en su canal y está haciendo muy buen contenido. Entonces, bueno, ahora vamos con Laurita Bozzo. Ok, y su gustada asistencia, ¿dónde anda Laura Bozzo? Resulta que Laura Bozzo, este, según lo que están contando, parece ser que dentro de la producción de Venga la Alegría, pues como que no ha sido tan bien recibida por sus compañeros. Ayer yo veía a Flor Rubio y Flor dijo y explicó que hasta el momento ella como que no tiene un camerino asignado, Laura Bozzo. Ok. Porque preguntaban con quién comparte camerino y dijo que no, que porque llega ya maquillada, el primer día ya llegó maquillada, llegó maquillada y peinada y vestida. Entonces, el primer día entró así como la vimos que la recibió el capi en los pasillos y luego ya entró al foro, pero ya llegó arreglada. Y el segundo día llegó arreglada, pero solo fue a maquillaje. Entonces, pues no ha tenido la necesidad de, ya maquillada y todo este rollo, tener que esperar en un camerino. Y lo que dicen es que tal vez le van a asignar un camerino sola. Porque hay que recordar que la mayoría, como son muchos conductores, la mayoría comparte camerino. Ricardo, por ejemplo, creo que comparte con Pato Borghetti, porque son muchos, ¿no? Entonces no les pueden dar un camerino solos. Yo nunca he entendido por qué tantos conductores, de verdad. Pues yo tampoco, la neta no. Me parece un exceso, pero sobre todo porque siento que el público, entiendo que son muchas horas de contenido, pero también el público se pierde entre tantos rostros. No conecta al final con un específico. Yo creo que con cinco estaría bien, máximo seis. Ya seis se me hace mucho. Pero bueno, en el caso de Laura, Laura no ha tenido todavía asignación de camerino y por lo tanto no ha tenido tanta convivencia. Y por lo que estoy entendiendo, pues tampoco platica mucho con sus compañeros porque no llega con mucho tiempo. O sea, como que llega ya lista para entrar a lo que va a ser, ¿no? Que yo se los dije aquí y a mí lo que me contaron es que si la quieren mantener lo más alejada posible de sus compañeros, porque entre más cerca esté, más problemática será. Por ejemplo, dicen que la productora del programa, la productora actual de Venga la Alegría, trabajó seis años con Laura. Entonces, ella la conoce a la perfección. Ella tiene que saber que Laura Bozzo es de las que hay que tener lejitos si no quieres que te genere un ambiente tóxico laboral, ¿no? Que empiecen a llegar las quejas y las lágrimas. Es que me dijo todo el cudo. Porque así va a ser, ¿no? Pues ya lo decía anoche, que ya en otra hora vamos a hablar de esa entrevista a Juan Osorio, que a veces pues contratan a personas que ya saben cómo son y hablan cuál va a ser específicamente el problema que esa persona va a dar como para estar pues sabedores, ¿no? A lo que se van a enfrentar. Sí, sí, sí. O sea, cuando ya contratas a alguien que tiene una historial, que tiene una historia así, pues ya sabes a lo que vas, ¿no? Entonces, en el caso de la productora de Venga la Alegría, ella sabe que Laura tiene un carácter complicado que todavía se va acentuando con el tiempo, se va acentuando más. O sea, cada vez es más difícil. Hay que ver su desempeño en los reality shows, cómo inmediatamente quiere huir, quiere salir de ahí. O sea, ella todavía con los años se ha vuelto más complicada para la chamba. Entonces, según lo que dicen, le hacen ley del hielo. Yo no siento, siendo honesto, que sea tanto ley del hielo. Creo que no quieren complicarse la existencia. No quieren empezar a tener problemas. Entonces, si ella además no va a estar tanto tiempo en foro, ni de esperando, ni después, porque sus secciones, aparece su sección y ya se va a su casa. Órale, vámonos. Entonces, creo que por ahí va, ¿no? Yo no creo que sea como tal. Vamos a hacerle la ley del hielo a Laura Bozzo. Creo que más bien es, pues vamos a tener nuestra sana distancia por el bien de todos. No, y que sabes qué pasa con Laura Bozzo, que según lo que uno, bueno, he tenido oportunidad de ver a través de los realities con ella, es que a sus supuestos amigos los vuelve sus asistentes también. Ajá, sí. O sea, de pásame esto, dame esto, ve a hacerme esto. Entonces, yo creo que también eso dicen los de venga la alegría, vamos a eso. Y aparte con malos tratos, porque lo hacía con Daniela, con Cervoni y a todos se saben la historia de ella, ¿no? Para que se las cuento. Sí, imagínate que se siente la tía Flor al lado y que le diga, a ver, pásame los cacahuatitos de allá, ¿no? Por favor, porque no puedo. A ver, mensajeame el Juanete, desgraciada. Y luego Mauricio Barcelatano, que según dice Mauricio Barcelatano, yo soy amigo de Laura desde hace 14 años. Laura me ha invitado al Teletón de Perú, Laura me ha invitado a no sé qué. No se sabe su nombre, le dice Marcelo. Ok, y son amigos. Y son amigos. No, pues qué padre, porque yo al menos a mis amigos sí conozco sus nombres. Pues sí, sí está raro eso. Entonces. Mentir por convivir se llama eso. Hay que tenerla lejitos, eso es lo que quieren, tenerla lejos, quieren llevar la fiesta en paz. Ellos apenas se enteraron el viernes, apenas el viernes les dijeron, oigan, ¿saben qué? Sorpresa, vamos a tener una nueva conductora y sorpresa, es Laura Bozzo. Apenas, apenas les está cayendo el 20 que tienen a la arpía mayor ahí. Apenas lo están asimilando. Yo creo que todos ahí sí, con, con, como estecitos para los nervios. Ándale, hay harto té de lavanda, creo, vas a ver que se va a agotar ahí en el, en, en la mesa donde tengan café y tecitos, se va a agotar el té de manzanilla y de lavanda. Sí, totalmente, en unos, en unos, en un par de meses, ya verán. Es que te imaginas qué susto que de repente yo ahorita te digo, oye, fíjate que a partir del lunes que colabores a mí va a estar este Laura Bozzo aquí. Ay Dios. Qué sentías. Bueno, nos vemos en otra ocasión. Ya me imagino. Cállate. Exacto. Cállate, desgraciado. No me interrumpas. Sí, imagínate a ti. Déjame hablar. Te va a decir. Uy, no. Yo creo que la relación entre Laura y yo terminaba en el mucho gusto. Ah, porque. Sí, yo creo que sí. Muy mal. A ver, dice el demasiado, envía acá 20 pesos mexicanos y dice lo escuché primero a Horacio y después Daniel, dice. Me perdí. Ay Dios mío, a ver, estoy tratando de en qué nota, en qué nota. Lo escuché primero a Horacio. Ah, ya es lo de lo de Gustavo Adolfo. Ah, ok, el apodo. Ajá, de eso está hablando, ¿no? Yo creo que sí. Fíjate que no demasiado. Siento que hay una imprecisión. Te voy a decir por qué. Porque este Horacio todavía en los noventas era tranquilón. Ya después cuando hizo desde Gallola se volvió como muy tremendo. Y lo de lo del ataque de Gustavo viene desde hace mucho en Ventaneando. Este, no, fueron los de Ventaneando, ¿no? Ahí están los culpables, ahí van a buscarlos. Mira, te voy a leer la princesa Subi. Chisme, chisme, chisme. Dale, dale. A ver, dice este, me está, justo escribiendo Gustavo Adolfo Infante, nos está viendo en este momento. Y entonces me dice que Laura usó a la maquillista que la atendió tres años en imagen, nunca se aprendió el nombre, se llama Tabata y le decía Elizabeth o algo así. Y esto me lo contó Gustavo. Me autorizó de que dijera que fue él. Y parte del respeto también es aprenderte el nombre de las personas, ¿no? Yo, yo lo veo así. Pues si tres años, este, ¿cómo se dice? Te, te maquilló. Sí, lo que pasa es que en muchas ocasiones este tipo de figuras, creo que a las personas así que los maquillan, que las peinan, como que las ven un poco, no sé, menos que ellas, no sé si lo ves así tú. Pues sí, entonces a lo mejor por eso no se aprende el nombre de Mauricio Barcelata y le dice Marcelo. Sí, puede ser. 14 años después. Imagínate, y son súper amigos, dice. Exacto, exacto. Bueno, oye, y luego vamos con Irina Baeva, que nos la corrieron de aventurera. Híjole, es que esto tiene tantas lecturas, esto está digno de analizar a profundidad lo que acaba de pasar con Irina Baeva estas semanas de turbulencia para Irina Baeva y que, y que bueno, ayer por la tarde empieza a correr la declaración de Juan en Televisa Espectáculos diciéndoles que el 18 de julio se presenta la nueva aventurera, justo en el debut de Nicolás se anunciará quién es la nueva y que, y que mira, lo entrevistan al llegar al teatro, da una breve declaración de un minuto donde entre las cosas que dice es que justo sale por por la presión mediática, no, él mismo lo acepta que fue por todos los comentarios que dieron en la prensa y en las redes sociales, es decir, pues es que, mira, las cosas han cambiado tanto, a tal grado están cambiando las cosas, el público tiene tanto peso al momento de expresar una opinión, aunque no hayan visto la obra, el hecho de poder expresarse marca, está marcando agenda y entonces, por primera vez, una aventurera es eliminada, es corrida por la prensa, o sea, por la prensa y por el público. Todos tenemos un grado de responsabilidad en esto y lo debemos de aceptar, todos los que hayamos comentado algo de Irina Baeva, hayamos escrito algo de Irina Baeva, tenemos parte de responsabilidad, o sea, tú Edwin Palencia tienes un porcentaje, yo también, este, sí, es que esto está cañón, o sea, vamos a entender lo que acaba de pasar, esto no hubiera pasado hace 20 años en Aventurera, por muchas razones, primero porque había una líder que era Carmen Salinas que sabía manejar las situaciones y las crisis las sabía manejar a la perfección, cuando vivió la crisis de que Diz González se embarazó en plena obra, ahí fue, o sea, una crisis, cuando Niurka se peleó con ella, ahí fue otra crisis, cuando Patty Navidad era hipocondriaca, ahí era otra crisis, y así fue viviendo que Ninel Conde no bailaba bien, porque desde aquel entonces venía la frase de Niurka, bailas, bailar, y ahí viene, cuando Ninel no bailaba bien en Aventurera, acuérdate, pues sí, pero también acá hay un tema de machismo, yo de repente si he llegado a opinar es porque he visto el desempeño de ella y digo, pues yo no soy bailarín, pero se nota que todavía ella no le sabe a esto, pero también hay un tema acá que es el machismo, o sea, que es por toda esta historia de la relación de ella con Gabriel, y vengo yo y también me cuestiono y digo, entonces, ¿por qué no se le aplican también a Gabriel cuando él hace sus obras? Y no es por mandarle malas vibras, porque Gabriel me cae muy bien, lo he entrevistado y es un gran tipo, pero ¿por qué solo castigarla a ella también? Porque eso lo hacen y por eso, más que todo. Pero es que también vamos a ser claros, Irina Baeva no es la mujer más agradable del medio, o sea, cuando no es muy carismática, no es grosera, pero tampoco es una chispita andante, o sea, también, y entonces como que de alguna manera, pues no se ha podido olvidar esta historia y el público al que va, principalmente su carrera, que es el público de las señoras que ven telenovelas, pues no está siendo aceptada porque siempre traerá bajo la sombra el haber sido la amante, la que le quitó, así lo ven, la que le quitó el hombre a Geraldine, aunque la responsabilidad en gran parte era para Gabriel, aunque nadie le quita a nadie algo que no es, porque no es suyo, no es de su propiedad, pero así se ve, así se interpreta, y pues como yo digo, Juan Osorio tuvo que recular y tuvo que dar marcha atrás, porque él decía que no, que nos esperáramos tres meses. Ok, en tres meses, como dijo el producer, en tres meses nos vemos entonces. Exactamente, en tres meses te compro tu boleto de dos mil pesos, ¿no? Tres mil pesos, al principio estaban en tres mil pesos mexicanos, entonces en tres meses tal vez te compro el boleto y a ver, y vemos, porque si sigue Irina Baeva, pues ¿cómo? Entonces la presión mediática y la presión de todos a través de las opiniones hicieron que Irina Baeva esté fuera de aventurera, y sea una de las aventureras con mayor fracaso. No es la primera aventurera que fracasó, Adriana Fonseca fracasó, Yatana fracasó, Maliyani Marín fracasó, Ninel Conde fracasó, y ahí le vamos a agregar Irina Baeva. Y ¿sabes qué otra cosa también le suma para que esto pasara? Es la presencia de Araceli Arámbula en Perfume de Gardenia. Ah, pero aguántame eso, pero acuérdate que esa es la segunda hora. Ahorita hablamos de Araceli. Me callo. Ahorita vamos contigo, Araceli Arámbula. Pero a ver, tenemos encuesta de Irina Baeva. Claro que sí, te la leo. Estás de acuerdo con la salida de Irina Baeva de aventurera, y son más de 2,200 votos, y el 87% dice que está totalmente de acuerdo, y un 13% que no. O sea, es obviamente impresionante el porcentaje de gente que dice está bien, Irina no era la mejor aventurera, y esto abre la posibilidad a que la obra de teatro funcione, esto abre la posibilidad de que la obra de Juan Osorio recupere la inversión, y pues suena rudo, pero pues a lo mejor era necesario, había que cortar una cabeza, y la cabeza que había que cortar era la cabeza de quien se estaba criticando. Pero aparte de Irina también tiene muchas cosas que mejorar, porque yo he escuchado a periodistas que hablan también de los números, de cómo pues llevan el ritmo de la obra y todo eso, entonces también esa parte la tienen que mejorar y buscar una protagonista de peso. Exacto, que ese es el tema que ahorita vamos a tratar y vamos a desmenuzar, quién puede ser aventurera, quién no, quién sí, en este corto tiempo que tendrá de preparación, y además lo que comentabas, Araceli Arámbula viene a hundir a Irina Baeva, viene a darle la estocada final y eso lo vamos a platicar, aquí les dejamos el cuadrito, le van a dar clic reproducir ahora y los de Facebook vuelvan a entrar. Regresamos. Ok. Ok.